Andalucía trade a galardonado con sus premios a las 2023 a cover manager en la categoría de iniciación a la exportación y a free pick en e-commerce internacional. En realidad esto ocurre cuando la energía de 180 personas va hacia el mismo punto. A nosotros nos gusta decir que solo nos gusta rodearnos de buena gente buena. Y eso es cover una compañía de hace ocho años. Hace cuatro nos atrevimos a empezar en Latinoamérica. Hoy quizás seamos líder en Chile, Colombia y yendo muy fuerte a México. Hace menos de cuatro años, pero hace ya casi dos añitos, en cinco países más de Europa. Hoy mismo, sí, fue hoy, esta mañana, se anunció público que hemos adquirido una compañía en Francia. O sea, ya estamos empezando a ver cuándo entramos solos y cuándo entramos con fusiones, a ver qué tal lo sabemos hacer. Pero en realidad, aunque nos digan que somos líderes de Europa y Latam, es nada. Para free pick es un orgullo el haber nacido, el haber crecido, el haber evolucionado, el haber internacionalizado desde Málaga. Es algo en el que estamos muy, muy orgullosos. Actualmente operamos en el 99% de todos los países del mundo y tenemos sede en Estados Unidos, Colombia, Reino Unido y Dinamarca. Y todo eso desde Málaga, todo eso desde Andalucía. Cobermanager es una empresa sevillana dedicada a la tecnología y servicios para restauración. Colabora con 9.500 restaurantes para potenciar sus ventas gracias al trabajo de 180 personas de hasta nueve nacionalidades distintas. Y una fórmula muy nuestra, que es que nos damos el 80% de amor y un 20% de exigencia positiva, para que con tanto amor después nos digamos las cosas claras y pasen el avance. Así es como trabajamos. Free Keep es una compañía malagueña, una plataforma de producción y distribución de recursos gráficos y audiovisuales que da servicio a 65 millones de usuarios mensuales en el mundo. Aquí no hay limitación, aquí no hay ningún techo para hacerlo desde Andalucía sin ningún tipo de problema. Podemos hacerlo y no hay ninguna limitación. Así que muchas gracias por este premio Alas, que seguro que nos da mucha más motivación, mucha más energía para seguir trabajando y globalizando y siendo un referente internacional. Hechos galardones reconocen los méritos de las empresas en el exterior, un sector que en 2022 registró un récord histórico de exportaciones, con casi 43.000 millones y un crecimiento del 24%. Información elaborada con la colaboración de Andalucía Trade, Junta de Andalucía.